Nivel 7, clase 30, análisis de una destrucción de un reino demoníaco, parte 3 Estas señales seguirán lo que creen, hay gente que se opone Digo, señor, ¿y por qué se opone a hacer que las personas sean libres? Acabamos liberación Hermanos, es tan grave Hermanos, gloria a Jesús que esta mujer fue libre, hermanos El próximo sábado voy a hacer la forma para entrevistar a esta mujer Usted va a ver el cambio que esta mujer ha tenido Y lo que esta mujer está sirviéndole a nuestro señor Jesucristo Hasta mucho, mucho más que tienen años, años en el ministerio Esta mujer, pero si dice la palabra de Dios Al que más pecados le he perdonado Tremendo, hermano Tremendo, más agradecido la persona es, hermano Más agradecido es Esta mujer, hermano, siendo Usted va a escuchar en los propios labios lo que la mujer está haciendo ahora En Canadá y también para este ministerio Tremendo, tremendo Así que el próximo sábado no se pierdan No se pierdan el próximo sábado, hermano Ningún sábado pierda Pero este sábado es clave La que usted va a presentar, ya está mujer hablando Ahí en vivo, en directo Vivo en directo Gloria al señor, hermano Gloria al señor Gloria al señor Hay mucha enseñanza Recuerden Los que están en el ministerio de liberación Nosotros O usted también Si quiere participar en nuestro ministerio O no quiere participar Pero quiere hacer la tarea Puede hacerla Puede hacer un video O un análisis Como así como hizo el hermano Alejandro Colín Un video de análisis de esta conferencia ¿Ok? Hágalo de 4, 3, 5 minutos ahí cortico Me lo envíe a mi correo electrónico O si usted sabe mi correo electrónico En Roger Ernesto 2003 O mi página de internet Roger Ernesto 2003 Yo hago punto com O por Skype Para analizarlo Y publicarlo también Publicarlo Así que a todos ustedes los invito Para eso Necesitamos hermano que esto avance 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 Para la honra y gloria de Jesucristo Ahora voy a colocarle un pequeño Un pequeño video aquí Pero y entramos enseguida A lo que es oraciones Las oraciones Del cual el señor está liberando Mucha gente hermano Mucha gente siendo liberada Cristo reina hermano Reina Aleluya Todo te llama Únete Al ayudamiento Internacional De liberación Y sanidad Cristo libera Hermanos Los invitamos A unirse ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo Aquí está toda la información Aquí en la página Que están viendo ustedes Al que atrás de mí Está toda la información Al respecto Ahí está una carta Diseñada para los pastores Ministros Líderes de la iglesia El cual usted puede imprimir Entregarla Junto con los videos Que aparecen ahí Así que hermano No hay excusa Ahí lo invitamos A apoyarte El ministerio Que está impactando Al mundo entero A través Y con el poder De nuestro señor Jesucristo También usted puede apoyar Como hace apoyar Usted puede Vaya a la paz Ahí están las conferencias Gratis Hay más de 40 conferencias De usted puede capacitarse Y aprender sobre liberación Hacese usted liberación Autoliberación Y ayudar a otros A hacer liberación Esto es lo que estamos Necesitando de usted Usted es Usted es clave En este ministerio Para que Para que el poder de Dios Sea transmitido Que mucha gente Sea liberada Sanadas En el nombre Poderoso de Jesús Así que Los invitamos Bendiciones Chao Comprimirla Y hacer Comprimirlo Comprimirlo Con carta Comprimirlo Y lo puede ya Hacer A todas las bendiciones En el nombre de Dios En el primer libro de Liberación y Sanidad hemos sacado estos dos libros muy importantes porque dice la palabra de Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y también dice la palabra de Dios, que la mies es nunca, pero los pobres son poco. Luego quiere decir que el conocimiento es importante. Un obrero, un obrero, la persona que va a predicar el Evangelio, va a hablar sobre Jesús Cristo, el reino de Dios, le va a andar con el equipado, con el conocimiento y enviado a esa persona, va a hacer una gran diferencia. Es la razón de la cual sacamos estos dos libros de liberación, de guerra espiritual. Es importante que toda persona en el nivel mundial tenga que ir a Cristo, con aquellos que van a estar en liberación, con aquellos que van a estar en liberación, porque estos libros pueden hacerse también autoliberación. O con un compañero, con otro cristiano, maduro en la fe, pueden investigar lo que dice acá, pueden hacerse libre, autoliberación, liberación personal. El primer libro es libre de las opresiones. Bueno hermanos, ahí está toda la información. Todo está ahí, disponible para todos ustedes. Yo los animo hermanos, a viven como le decía Pablo a Timoteo, ¡Aviva! ¡Aviva! Como la pasión, hay que avivarla hermanos. Es que por amor a Jesucristo hermanos, es una obra completa hermanos. Y la gente no sabe estas cosas iglesia. La gente no sabe estas cosas. No sabe estas cosas. No sabe estas cosas. Y nosotros somos los encargados para eso. De parte de Dios. Y no se equipó. No envió el Espíritu Santo de Dios, la obra que hizo Jesucristo en el Calvario, la sangre de él, su palabra que está ahí. Tenemos todo hermanos, todo, todo para hacer la obra. Hay que seguir, hay que seguir, seguir. Vean la página de internet, a todos los invito a que se participan en este ministerio. El que no me, el que no, apenas escuchó de este ministerio hoy, llámenos. Ahí está toda la información, la página de internet. Quiere integrarse, quiere aprender con mucho gusto, con mucho gusto. Hacer CD, hágalo CD, DVD, hágalo DVD. La conferencia que están ahí. Todo, todo. Quiere colaborar todo hermanos. Todo, todo. Aleluya. Necesitamos crecer esto. Necesitamos que la gente conozca esto para honrar y gloria de Jesucristo. Siempre. Siempre que es el digno. Lo que hizo la cruz del caberno ahora completa. Aleluya, Jesús de Nazaret. Hay que predicar el evangelio completo. El verdadero evangelio completo. Salvación. Santidad. Santidad. Santificación. Hay que se echar los demonios. Liberación. Sanidad. Hay que sanar a la gente. Que en nombre de Jesucristo hay ese demonio afectando a la gente. Justamente. Porque ya Jesús lo hizo. Pero las personas se quedan a escondir. Ok, nada. Vamos a orar. Vamos a ir a momento de orar. Oh, el tiempo corre. El tiempo corre. Es que una hora y un poquito. Por eso vamos a hacerlo todo el día. Todo el día. Claro, temas diferentes. Temas diferentes. Temas diferentes. Ustedes no es que va a ver temas diferentes siempre. Ok. Vamos a orar enseguida. Ya sabes. Cierren los ojos. Acomódense con calma. Tranquilo. Relájese. Prepárese para que usted sea liberado por el poder de Jesucristo. Va a ser una oración corta. Recuerden, si quieren más oraciones, en la página de internet están oraciones de cinco horas de pura oración. Usted se sienta, se relaja un poco ahí, escucha lo que está ahí y usted va siendo liberado. O de dos horas, hora y media. Ahí están. Tan, 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 tan. Y mucha gente ha sido liberada. Incluso usted también puede enviarse ese testimonio de decir lo que Dios ha hecho Jesucristo a través de esas oraciones. No hay poder de él. Cierren los ojos. Padre mi Dios. Señor. Gracias a Jesucristo. No tengo que pagarte lo que hiciste en la tuerca, Padre, Señor. Nada, mi rey. Nada, mi rey. Solo servirte. Solo servirte a Jesucristo. Servirte, mi rey. Señor, ahora mis hermanos aquí, yo sé que ha empezado a liberar mucha gente. Desde que me empiezan a ver estos videos, sé que empiezan estas conferencias en vivo o ya de frío. Se empiezan la gente a liberar, Señor, mi rey. Tú me engrandecerlo, tu palabra, Señor. Por eso, Padre Santo, ahora me cubro con tu sangre. Señor, en tu sangre aquí, trabajando fuertemente. Aquí, cuidando de mi, cuidando de los que están allá. Y también, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que hace la obra aquí. Tú eres el que hace la obra. Sigamos. Somos un equipo tremendo. El cual tú es el poder que enviaste del cielo. Vino del cielo para ayudarnos acá, Señor. Transformar nuestro corazón, mente y todo, Señor. Todo, todo. Para hacer una obra más completa, una obra completa que en la tierra. Con tu poder, Jesucristo. Con tu poder. En el nombre de Jesús. Le hablo a todo espíritu demoniaco. Cualquier demonio que tenemos que estén en esa casa. Alrededor de esa casa. Que escuche esta conferencia. Escuche mi voz. Cualquier forma de comunicación. Le hablo a ustedes en el nombre de Jesús. A ustedes demonio. Escuchen demonio. Demonio. Ustedes no tienen nada que hacer ya ahí. Ustedes lo saben bien. Por lo tanto. Ustedes han escuchado todas las cosas. Así que recojan todos sus demonios de ahí. Metan todos sus maletas. Su mochila. En su tanque. En su maletín. Lo que sea. Recojan todo. No hay ningún demonio. Ninguna enfermedad en lo que están estos videos. Ni en los familiares. Ni en la televisión. Nada. Nada. En su negocio. Nada. Recojan todos sus demonios en el nombre de Jesús. Todos. Recojanlo. Ya. Todos. Recojanlo. Pila. El nombre de Jesús. Todos. Recojanlo. El nombre de Jesús. Todos. Todos. Recojan todos. Enfermedad ahí. Todos. Arreglan todas las cosas ahí. Todos. 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 Y se han marchando ustedes. Y se marchan de ahí. En el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Todos. En el nombre de Jesús. Fuera de la persona. Se acabó. Jesús. Cúmenlos. Todos. En el nombre de Jesús. Todos. Todos. No se queda ninguno solo ahí. No hay derechos legales ya. Estos son hijos de Dios. El cual. Jesucristo. Lo redimió. Lo rescató. Pagó. A preso de sangre. A preso de sangre. La libertad de estos hijos de Dios. Así que ustedes pueden que hacerse ahí. Recojan todos. Y se marchan de ahí. En el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. De inmediato. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Ya fue. Los pecados. Quitados. De otras personas. Maliciones internacionales. Fueron quitadas. ¿Ustedes saben que fueron quitadas? Porque Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Porque Cristo está. Maldito es ese que él colgado en un madero. Jesús hizo maldición para que todo el castigo recaiera sobre Jesús. Estos son exentos de castigo ya. Estos son los culpables de los pecados que cometieron los antepasados. Ni mamá. Ni papá. Ni abuelo. Ni tatarabuelo. Nada. Nada. No son culpables de nada. Ustedes lo saben muy bien. Por lo tanto. Recojan todas sus cosas de ahí. Y los expulsos de ahí. Para adentro del abismo. En el nombre de Jesús. Incluido alto demonio. Malzalto rango con todo su reino. En el nombre de Jesús. Todos salen de ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Hay para siempre. Incluido brujería. También son destruidos. La destruyó. Que en el nombre de Jesús. Todos esos conjuros. Los rezos que hicieron ahí. Para la de maldición. De muñecos. Fotos. Sacan todas las agujas. Que le colocaron esas personas en la cabeza. En su cuerpo. Sacan todas las agujas. En el nombre de Jesús. Y cancelan todos los conjuros que hayan hecho ahí. Con muñecos. Fotos. O sea. Con comida. Bebida. Brujería. Cualquier clase de brujería ahí. Con el nombre de ellos. Con un sacrificio. Lo que sea. Todos. Se acabó. Los destruyó. Todo. Que en el nombre de Jesús. También demonios. Demonios de ruina económica. También tú te vas a dar el nombre de Jesús. A los hijos de Dios. Ustedes no van a afectar. O vuelvan más pobre. Pobre. Porque Jesús es pobre en la cruz. Para que estos sean ricos. Así que salen todos. En el nombre de Jesús. Sacan todos. En el nombre de Jesús. Salgan todos. 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 Son todos. No se queda absolutamente nada ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó. Son libres ahora. En el nombre de Jesús. Son libres ahora. En el nombre de Jesús. También demonios de pacto. Si hicieron pacto. Esta persona. Un pacto de destrucción. Un pacto con antepasado. Satánico. Lo que sea. Todos esos pactos. Demonios de pacto. También quedaron destruidos. Esos pactos. Porque hay un pacto. Que vale. En cada hijo de Dios. En cada cristiano. Que es el pacto. De sangre de Jesús. En la cruz del Calvario. El único pacto. Que es de bendición. Que es de liberación. Y es poderoso. Y no lo a todos los pactos anteriores. Presentes. O futuros. O futuros. Así que demonios de pacto. Satánico. Lograín. Se van de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesús. El trabajo de ustedes. La función de ustedes. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Se acabó. Se acabó. En que el nombre de Jesús. Los arrancó su corazón. Todo el mundo ubicado en el corazón. Estos hijos. En el nombre de Jesús. Los arrancó su corazón. Los desprendo. En el nombre de su corazón. Sale tristeza. Amargura. El ataque de corazón. Taquicardia. Arritmia. Todo lo que es. Afecta el corazón. Salen de ahí. Dolor. Dolor físico. Espiritual. Sacan todos. En el nombre de los arrancó. Los desprendo. En el nombre de Jesús. Y los envió para adentro. Abismo. Inmediatamente. Con todos sus demonios. En el nombre de Jesús. Los arrancó su cabeza. En su cerebro. Sus oídos. Sus bocas. Los ojos. Su garganta. En su pelo. De la ceja. Los arrancó ustedes. De sus ojos. Pestaños. Los arrancó de ahí. Los desprendo. En el nombre de Jesús. Y los expulso. Todo para adentro. Lo mismo. Los arrancó. Los desarraigo. Los meto las espadas. Lo más profundo. Y arrancó. Todo su demonio. En el nombre de Jesucristo. De su cabeza. De su espalda. El demonio. El bulto. En la cabeza. En la espalda. Se van de ahí. Los arrancó. En el nombre de Jesús. Arrancó. En su mano. Cansancio. Todo el mundo. Ubicado en la espalda. Los arrancó. Los desarraigo. Lo envió todo para adentro. Abismo. De sus partes íntimas. Los arrancó. De sus partes íntimas. Los arrancó. Los desarraigo. Total. Demonio. Partos. Abrazos sexuales. Los demoníacos. Lo que sea. Los arrancó. Los desarraigo. En el nombre de Jesús. Muerte. Infertilidad. También te arrancó. Te desarraigo. La parte de las mujeres. Te desarraigo. Yo fuera. En el nombre de Jesús. De parte del hombre. Te arrancó. Te desarraigo. En el nombre de Jesús. Para siempre. Fuera. Para siempre. Todo el mundo. Los arrancó. En su estómago. En el nombre de Jesús. Todas esas brujerías. En el nombre de Jesús. Las cancelo. Lo destruyo. Así que. Fuera. De su estómago. En el nombre de Jesús. Fuera. De su estómago. Fuera. De su sistema digestivo. En el nombre de Jesús. Los arrancó. Los desarraigo. En el nombre de Jesús. Todos los arrancó. De sus piernas. De sus rodillas. Los arrancó. De menos dolor. Te arrancó. Te desarrablezco. Te echo. Te echo fuera. En el nombre de Jesús. Su rodilla. En el nombre de Jesús. Restablezco ahora. Mando la palabra de sanidad. Para esa rodilla. En el nombre de Jesús. Hay personas que quedan libres. En el nombre de Jesús. Ahora se arranca su cuello. También los de sus pies. Los arrancó. El talón. Los arrancó. En el nombre de Jesús. Su muslo. Los arrancó. Demó. El cansancio. En el nombre de Jesús. Mando la espada. En el nombre de Jesús. Y canceló. Destruyó. Rompo todas las cadenas. Que le colocaron a estos hijos de Dios. Su cuerpo. Para que no avanzaran. Les suelto. En el nombre de Jesús. Sus brazos. Sus piernas. Sus cabezas. Sus cerebros. Sus tendimientos. Se los suelto. En el nombre de Jesús. Todo. 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 A ellos. Y los hijos. Familiares. Negocios. Todo alrededor de ellos. En el nombre de Jesús. Fuera. También. En ese lugar. En el momento. En tu persona ubicada. Los arrancó. Lo he hecho fuera de su cuarto. En el nombre de su carro. En el nombre de su negocio. Lo he hecho fuera. En el nombre de Jesús. Casa queda limpia. En el nombre de Jesús. Hasta los baños. Clóset. Los arrancó. Lo he hecho fuera. En el nombre de Jesús. Los arrancó. Abajo de la cama. Los arrancó. En el nombre de Jesús. Todos los demonios ubicados. En la cama. De monos. Afecta en la parte sexual. En la parte de matrimonio. Los arrancó. Los arraigó. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Fuera. En el nombre de Jesús. Destruyó todo el pacto. Que haya hecho. Contra cualquier nación. En el nombre de Jesús. Ahora. Ahora. Por los gobernantes. En el nombre de Jesús. Te pido perdón. Jesucristo. Por los pecados. Que han cometido los gobernantes. Actuales. O anteriores. Mi Dios Santo. De real. Que haya que haya maldición. Sobre los países. Sobre la ciudad. Sobre el barrio. Mi Dios Santo. De real. Mi Dios. Te pido perdón. En el nombre de Jesucristo. Me de que me perdone. Mi Dios Santo. Real. Y gracias. Perdón. Mi Dios. Forza. Ahora. En tu nombre. Jesucristo. Ahora. Todo demonio. Ubicado en esas naciones. En el nombre. Se van fuera. Los presidentes. De la policía. Se van todos. En el nombre de Jesucristo. De claro. Sanidad. Libertad. Para los países. En el nombre. De claro. Libertad. En el nombre de Jesucristo. Ahora. Para el Santo Israel. Venezuela. Para el nombre. Te pido perdón. Por pecado. Comitieron los gobernantes. Ante. Los presentan. Pido pecado. Señor. Ha hecho muchas cosas. Que han ofendido. Te pido perdón. Para que el nombre. De Jesucristo. Mi Dios. Santo. Ahora. Dios. Santo. Declaro. Vido tu palabra. Todo demonio. Rompo. Todo pacto. Que hayan. Contra cada. Contra cada ciudad. Contra cada país. Lo rompo. En el nombre de Jesús. Todos los anulos. Por el pacto. De sangre. De Jesús. De claro. Todos los países. En el nombre de Jesucristo. Libre. Para Cristo. En el nombre de Jesús. Libre. Sale toda idolatría. Todo lo que es demoníaco. Sale de los países. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Para los humildes. Te ruego. Mi Dios. Santo. Mi Dios. Mi Dios. Ahora. Haciendo al Señor. Limpiando los aire. Limpiando el entendimiento. Cada gobernante. Cada país. Padre Santo. También. Señor. Aquí también. De Estados Unidos. Mi Dios. Santo. Mi Israel. Te pido perdón. Pecados cometidos. Señor. Pecados. Están ofendidos. A ti Jesús. Te han ofendido. Te han ofendido. Te han ofendido. Por su vida de maldición. Mi Dios. Te pido perdón. En el nombre de todos ellos. Mi Dios. Santo. Mi Dios. Ahora. Caros. Libertad. Sanidad. Para los países. México. Señor. España. Japón. Todos. Todos los países. Costa Rica. En el nombre de Jesús. Caros. Libertad. Señor. Mi Dios. Camila. Tus ángeles. Miles de ángeles. Miles de ángeles. Santo. Mi Dios. Limpiando los aire. Santo. Mi Dios. Liberando a la gente. Para en tu nombre poderoso. Mi Dios. Mi Dios. Todos los países. Puerto Rico. También. Todos. Señor. Argentina. Señor. Argentina. Sale todo el monedolatría. Esos países. Esos países. Dolatría. En el nombre de Jesús. En todo el país. Suramérica. Los continentes. Todos los continentes. En tu nombre poderoso. De Jesús. De cabo libertad. 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 Todos los demonios. Tu nombre poderoso. Son echados fuera. Esa nación. En tu nombre. Jesús. Todo. En tu nombre. Y que haya perdón. Que se arrepiente a la gente. De tu nombre poderoso. Mi Dios. De cabo libertad. Sanidad. Bendigo a cada persona. De esto. Esta conferencia. Esto. Esta televisión. La bendigo en tu nombre. Jesús. La bendigo en tu nombre. Que se han prosperado. Bendecido. Que se unan. Este equipo. Que se unan. Apoyarnos por plata. Otro. Bueno. No quitamos plata. Pero nosotros. Nosotros. Estamos. Que se unan. Que repartan las conferencias. Que tenemos ahí. Que repartan los. 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 Los videos. Que repartan el CD. Dividir. Que las cartas que tenemos. Para los pastores. Para las iglesias. Que las saquen. Señor. Que se le unan. Que se unan. Señor. Que se levanta un gesto. Grande. De hecho. Está levantando. Mi Dios. Santo Israel. Aquí. Para. Para que el pueblo de Dios. Solamente liberado. Para que hayamos una vida. Vida abundante. Señor. Para que tu nombre. En grande. Es tu nombre. Por lo que existe en la cruz del Calvario. Una obra completa. Señor. Pagate un precio alto. Para nosotros. La libertad. Dios. Santo Israel. Y es injusto. Que muchos estén. Son atados. Señor. Atados por el pecado. Atados por demonios. Ator. Sobre el cabo. Libertad. Cada uno. En medio. Santo Israel. Y levanta. Gente. 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 Con pasión. Con pasión. Así como levanta. Habla mucho. De este ministerio. Cantar con pasión. Con pasión. Y es digno a mirar. La hermana. La hermana. Mariana. Hermana. Que fue. Que fue liberada. De Canadá. Esa mujer. Digno. A esa mujer. De un objeto. De un objeto. Ella. Se puso firme. Porque antes. Era en la familia. De católica. Esa cosa. Se puso firme. Y se mantuvo. En tímido. Santo. Esa prueba. La pasó. Y así. Van muchas pruebas. Santo Israel. Bendice. En tu nombre. Y bendigo. Que se levante. Más. Más gente. Más gente. Más gente. Con pasión. Más gente. Con pasión. En tu nombre. Poderoso. De Jesús. Con pasión. Apoyando a este ministerio. Apoyando a todo. 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 Bendigo. Señor. Bendigo. A España. Todo. Bendigo. En tu nombre. Que se levante. Más. 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 Más gente. En tu nombre. Poderoso. Declado. Libertad. 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 Satanás. Te has derrotado. No tienes ningún. Poderoso. Los hijos de Dios. No tienes ningún. Poderoso. Los hijos de este. Expulso. En el nombre de Jesús. Hay para. De obtener. Esta conferencia. En el nombre de Jesús. De calcio. En tu nombre. Pobreoso. Jesús. Medios. Más. Y más. Y más. Porque el que está. Nosotros. Más poderoso. El que está en el mundo. Tú vas a hacer la obra. Jesús. Por eso. Carlos. Sanidad. Libertad. 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 Todos los hijos de Dios. Libertad. Hermano. Párese usted. Y declara libertad. Abre los ojos. Párese usted. Donde está viendo este video. Párese hermano. Y indica libertad. Libertad. Soy libre. Sano. En el nombre de Jesús. Soy libre. Y sano. En el nombre de Jesús. Todas las cosas. Rompo. Destruyo. Todas las cosas que me adaptan. A cosas del mundo. Para hacer la obra que Dios me mandó a hacer. Y echamos fuera de mi nombre. Predicar el evangelio. Salve a los enfermos. En el nombre de Jesús. Carlos. Libertad. Soy libre. Diga. Soy libre. Soy libre. Sí. Pero no para servir para mi propio yo. Para servir a Jesucristo. A Jesucristo. Voy a apoyar este ministerio. A mi pastor. Voy a apoyar el que esté. En el liderazgo. Para apoyarlo. Para seguir más adelante. En el nombre poderoso. Aunque llegue en prueba. Yo sigo adelante. 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 Me cubro con la sangre de Jesús. El caos. Soy corto con la sangre de Jesús. Diga. Soy bendecido. Yo soy bendecido. Todo lo que emprendo yo para la obra de Dios. Es bendecida. Prosperada. En el nombre de mis manos. Bendiga. Hermano. Bendigan. En tu nombre poderoso. En el nombre de Jesús. Bendiga. Sus manos. Bendigo. En el nombre de mis manos. Bendigo. Mis manos. Que todo lo que he prometido. Mis cabezas. Mis ojos. Mi familia. Mi esposa. Mis hijos. Los bendigo. Bendiga. Bendiga. Sano. Soy hermoso. Soy prosperado. Soy bendecido. Tengo salud excelente. Todo demonio. Cáncer. Miedo. Lo que sea. Te vas. En el nombre de Jesús. Atáquica. Lo que son. Tachicardia. Fuera. Rechazo. Fuera. En el nombre de Jesús. Yo perdono a toda persona que me ha hecho daño. Lo perdono. En el nombre de Jesucristo. Así que demonios. Te van fuera de mi vida. Fuera. Se caen libre. Sacúdese. 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 Soy libre. 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 Sano. En el nombre de Jesús. Libre. Prosperado. Bendecido. Por todas áreas de mi vida. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Soy libre. Soy un guerrero de Cristo. Diga. Soy un guerrero de Cristo. Jesús. Las cosas bienes pasaron. Las cosas bienes pasaron. Es aquí. Todas son hechas. No digas. Soy un guerrero de Cristo. Soy un guerrero. Soy un guerrero de Cristo. Jesús. Guerrero de Cristo. Jesús. Las cosas bienes pasaron. Es aquí. Todas son hechas nuevas. Jesús nos dio. Podría autoridad. Para que se respiente. Se golpeen sobre todo el pueblo enemigo. Repita. 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 Levántese. Levántese. Víctor. Levántese. Victoria. Levántese. Victoria. Que usted hoy va a ser bendecido. Usted es bendecido hoy. Va a seguir haciendo liberación. Va a hablar de este evangelio. Va a escuchar más la palabra de Dios. Va a someterse a la palabra de Dios. Usted va a hacerlo más. Diga. 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 Deca libre. 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 Sano. Libre. Porta de afuera. En el nombre de Jesús. Porta de angolio. 80, 90, 100 años. Vaya a vivir. No va a morir joven. No voy a morir joven. Demono de muerte. Intimidación. Suicidio. Fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Fuera de mi esposa. Mi hijo. Fuera. En el nombre de Jesús. Deca. 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 Usted háble. 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 Deca. 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 Libre. Sano. Porque el nombre poderoso de Jesucristo. Las naciones son libres en el nombre de Jesucristo. Hay aviamientos grandes. Me uno alivianiento de Cristo. Me uno alivianiento de Cristo. Libera. Cristo libera en todas las naciones. Cristo libera. Liberamos todos. Liberamos porque Jesús es el mismo de ayer. De hoy. Y de siempre. De ayer. De hoy. Y de siempre. Y el que está nosotros más poderosos que está en el mundo. Y somos revestidos de lo alto. Somos. No somos de aquí. Somos del cielo. Somos de aquí. Venimos aquí. Hemos sido de nuevo. Somos una nueva criatura para hacer las obras que Jesús nos mandó a hacer. Jesús en su palabra dijo. Así como el Padre me envió. Yo a ustedes los envío. Hagan. Hagan. Así como el Padre me envió. Yo a ustedes los envío. Hermanos. Una orden de parte de Dios. Así que nos envió. Jesús nos envió. Así que tenemos la honra y gloria siempre a Él. Hora y gloria siempre. De caro Jesús. De caro libertad. A cada persona que está en esta conferencia, mi Dios. De caro libertad. 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 El tu nombre poderoso de Jesucristo. Libertad y sanidad. Hermanos. Son libres. En el nombre de Jesucristo. Quedan libres y sanos en el nombre de Jesús. Libres y sanos en el nombre de Jesús. Libres y sanos en el nombre de Jesús. Todo lo que me manda a ustedes queda bendecido. Bendecido. En el nombre poderoso de Jesús. Las bendiciones de nosotros nos siguen. Nos tenemos ni idea de buscar. Nos tienen que bendecir. Nos tienen que seguir las bendiciones. Y si no siguen. Es porque hay algo. Por otro pecado. Algo oculto en usted. Algo así. O por otro tan santidad. Y los demonios quieren aguantar esa bendición. Pero usted hermano. En el nombre de Jesús. Sacúdase. Aprende una conferencia. Aprende una conferencia. Ahí tenemos la conferencia gratia. Aprende. 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 Y sacúdase. En el nombre poderoso de Jesús. De cabo la libertad. A cada persona que está aquí. Gracias a Jesús. Cristo es mi rey. Gracias a Jesús. Siempre la honra. Y gloria. A ti rey de reyes. Al único. Que eres digno señor. De recibir a. De recibir a Jesús. Digno. Eres digno Jesús. Eres digno. 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 Eres digno. 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 La honra y gloria siempre. Tu Jesucristo mi rey. Patriz. Mi Dios santo. Israel. Tú eres bueno. Eres bueno. Eres bueno. Hermano nos vemos el próximo sábado. Este pendiente en Cristo. En YouTube. Acá en Facebook. En Skype. Porque voy a denunciar ciertas cosas importantes. De acá el ministerio. Y creo que ustedes participen. Reciben esa bendición. Y el próximo sábado. Voy a presentar a la hermana Mariana. Ustedes van a ver esa pregunta. Y vamos a hacer otro 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 testimonio. Otro video que es muy importante que vamos a analizarlo. Así que hermano. Nos vemos el próximo sábado. Si Dios quiere. En el nombre de Jesucristo. Cristo te llama. Únete al Ayudamiento Internacional de Liberación y Sanidad. Cristo libera. Hermano. Los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo. Aquí está toda la información. Aquí en la página que están viendo ustedes. Está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia. El cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que hermano. No hay excusa. Ahí lo invitamos a apoyarte al ministerio. Que está impactando al mundo entero. A través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar. ¿Cómo va a ser apoyar? Usted puede. Vaya a la paz. Ahí están las conferencias gratis. Hay más de 40 conferencias. Donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación. Hace usted liberación, autoliberación. Y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio. Para que el poder de Dios sea permitido. Que mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. Chao. Gracias. 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 Gracias.